América y Toluca preparan partido amistoso contra el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen, de la Bundesliga, será uno de los equipos que tanto América como Toluca se medirán en el próximo verano por el centenario de la empresa farmacéutica que es dueña del equipo alemán. América y Toluca preparan encuentros amistosos de corte internacional, ya que contemplan enfrentar al conjunto alemán Bayer Leverkusen, los cuales se efectuarán en el verano próximo. Una fuente fuente informó a ESPN que el cuadro germano disputará los cotejos con motivo de los 100 años en México de la empresa farmacéutica que es dueña del Bayer Leverkusen. Se espera que en los próximos días se den a conocer los pormenores de esos enfrentamientos, que formarán parte de la pretemporada de los equipos para el próximo torneo Apertura 2022. El cuadro capitalino actualmente se encuentra en busca de mejorar su situación en el presente clausura 2022 en el que marcha en el décimo quinto peldaño de la clasificación general con 10 unidades. América ha tenido hasta el momento dos victorias y cuatro empates, por lo que ahora buscará recomponer el camino cuando se reanude la actividad del certamen, luego que tuvo una pausa por la presente fecha FIFA. Starry llega a Latinoamérica. El nuevo servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Company dirigido al público adulto se lanza con un costo preferencial de su suscripción anual. También llega Combo y la competitiva oferta comercial permanente que pondrá a disposición la suscripción a Starry y a Disney y Suscríbete Ahora. El siguiente compromiso de las águilas será como visitante contra Necaxa, contra el cual luchará por su tercer triunfo dentro del presente torneo y el segundo fuera del estadio azteca. Toluca, ubicado en el undécimo peldaño con 13 puntos, se medirá el próximo fin de semana al Puebla en busca de un resultado positivo que le permita escalar posiciones en la tabla general. Así, mientras ambos conjuntos mantienen su actividad en la Liga MX, al mismo tiempo ya se planea su actividad para los siguientes meses y entre ellos están los cotejos frente al Bayern Leverkusen.